La decisión se ha tomado por unanimidad. Los tres jueces, dos demócratas y uno republicano han rechazado el recurso de Donald Trump. El veto migratorio decretado por el presidente continuará paralizado mientras la justicia decide sobre su constitucionalidad. La Corte de Apelaciones asegura que el gobierno no ha aportado ninguna prueba de que los inmigrantes de siete países de mayoría musulmana supongan un peligro inminente para la seguridad del país. Tras conocerse la decisión, Trump respondía vía Twitter y en mayúsculas. Nos vemos en los tribunales. La seguridad de nuestra nación está en juego. Poco después, en una rueda de prensa no programada y sin que se permitiese grabar en vídeo, reiteraba. Asegura Donald Trump que ganará el recurso fácilmente. Para el fiscal general del estado de Washington, la decisión de la Corte de Apelaciones es una gran victoria. Nosotros somos una nación de leyes y como hemos dicho desde el primer día, esas leyes se aplican a todo el mundo en nuestro país y también incluye al presidente de Estados Unidos. Es la segunda vez que el recurso de Trump es rechazado, pero el gobierno podría intentarlo ahora en el Tribunal Supremo.